Y no solo eso, sino que estábamos llenos de ganas, porque se acercaban las fiestas mayores, en las que nos tocaba participar y colaborar con nuestro pueblo, con nuestro querido Valderraores. Además, llevábamos el buen sabor de boca por los eventos ya realizados, que habían conseguido unirnos y disfrutar de muchas experiencias juntos. ¡Gracias! Fiestas de agosto.